Bien, y continuamos en mañanas informativas a través de UCI Noticias, también nos están sintonizando en directo a través de Vez Cable, el canal 3 de esta importante señal televisiva desde Chiclayo hasta Ica y también nos escuchan a través de Radio Fama 906.7 de la frecuencia modulada en el sur chico de nuestra región limeña. Continúan saliendo los audios, los denominados CNM audios continúan surgiendo, saliendo a la luz, continúa este intercambio de favores entre magistrados, un nuevo pedido de César Inostroza, Pedro Chávarri, esta vez para realizar un taller en la Academia de la Magistratura con unos profesores españoles, dicen que se encontraban en el Perú. Dice el audio que efectivamente el taller se realizó una semana después, el 15 de marzo, en la Academia de la Magistratura y que tuvo como nombre nada más y nada menos que Conferencia Internacional Políticas Públicas contra el Labo de Activos y Corrupción de Funcionarios. Para hablar sobre este tema y otros más que también están dentro de la coyuntura judicial, estamos ya en contacto con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a UCI Noticias. Buenos días, amigos de UCI Noticias, un buen día. Bien, doctor Rivera, empecemos con este último audio en donde Pedro Chávarri le está pidiendo una especie de luz verde a la hora, perdón, César Inostroza, a la hora fiscal Pedro Chávarri. Bien, estamos ya viendo algunos audios que posiblemente no tengan ningún tipo de ilícito penal, corríjame si nos estamos equivocando en esto. ¿Es así? ¿Estamos ya en una etapa de difusión de audios sobre cualquier tema o cualquier intercambio de pedidos entre los protagonistas? Sí, sí, yo creo que hay algunos audios que efectivamente no tienen mayor relevancia penal, ¿no? O sea, suele ser elementos de corroboración de la existencia de comunicaciones, ¿no? De manera constante entre los personajes que ya estamos más o menos conociendo. Pero no es solamente todos estos audios que efectivamente tienen ese tipo de relevancia, ¿no? En el caso del audio del juez César San Martín, ¿existe algún tipo de situación irregular o ilegal? Porque lo que se le discute al juez San Martín es que haya utilizado de alguna manera el teléfono directo, digamos, con Walter Ríos para solicitar una celeridad en un proceso que, si bien ya estaba sentenciado, es un poco difícil para un ciudadano común y corriente pedir esta celeridad para que el caso sea publicado o se ejecute ya de una vez, ¿no? Sí, creo que en el caso del juez San Martín, en realidad, como ya se ha venido discutiendo la connotación legal de ese audio, desde mi punto de vista, que es una opinión que ha sido compartida por varios abogados penalistas, digamos, partimos de un hecho irregular, ¿no de un aprovechamiento, de una circunstancia, sobre todo una condición personal del juez San Martín, de ser miembro de la Corte Suprema y en ese sentido tener una ventaja sobre el resto de personas comunes y corrientes, como tú o como yo, que difícilmente podríamos acceder a llamar personalmente al presidente de la Corte de Justicia de un distrito judicial para pedirle un servicio, un favor, ¿no? Es un hecho antinético, es un hecho indebido, pero definitivamente no califica como un hecho ilegal o como un hecho ilícito, ¿no? Es decir, no es un delito, no califica como el delito de tráfico de imprensa era el que se estaba mencionando, ¿no? Este, San Martín ahí tiene la condición de litigante, es según la versión que hemos escuchado en los audios o en el audio, la persona ya presentado la demanda, habla de una circunstancia, de un hecho que está estrictamente acabado, ya con una resolución en la que ya se ha tomado la decisión y está pidiendo celeridad en un tema, pero más allá de las circunstancias del procedimiento, en realidad, la condición personal de San Martín, en términos de hacer el litigante el caso, me parece que es lo que ayuda a enfermarse. Aquí no hay un ilícito como el gráfico de influencias y tampoco el delito de patrocinio ilegal. Pero sí hay cierto nivel, en todo caso, digamos, de desilusión de quienes veíamos en César San Martín a un juez probó que no utilizaría este tipo de recursos, más aún teniendo en cuenta el papel que tuvo César San Martín en el proceso judicial que se le siguió a Alberto Fujimori, del cual usted también formó parte como abogado de la parte civil, ¿no? Sin duda, sin duda. Me parece que ese es probablemente el mayor dato que hace un audio de esa, ¿no? Por las características del juez del que estamos hablando, por la trayectoria y por el prestigio que San Martín se ha hecho en el Poder Judicial, no solamente por el caso de Fujimori, que es sin duda alguna el caso más emblemático y probablemente más importante de mayor trascendencia tanto jurídica como política en la que ha participado, sino en general por un, por, digamos, por los años de magistrado y por las decisiones y por la calidad académica que San Martín tiene. Me parece que eso es lo más, la parte de mayor afectación que ha generado. No estoy seguro que eso le va a costar mucho a César San Martín, pero también más allá de la persona en particular creo que le cuesta al sistema de justicia, el Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque me parece que de alguna manera el audio puede permitir una interpretación en el sentido de que si eso ocurre con San Martín, por lo tanto, este tipo de tratamientos indebidos ocurre con todos y que, por lo tanto, aquí ya no hay una circunstancia de buenos o algunos, sino que todos actúen de la misma manera. Aunque parece que por ahí va el mayor daño que se puede generar en términos de la percepción ciudadana, ¿no? Y eso es que me he hecho de verdad ganitado, ¿no? Le parece, doctor Rivera, desde su punto de vista, una coincidencia que haya salido este audio conociendo el medio de donde ha salido, que ha sido el portal Manifiesto, y que inmediatamente después de publicado el audio aparezca este pedido de la defensa de Keiko Fujimori para reiterar una inhibición del juez César San Martín ante el pedido del recurso de casación de Keiko Fujimori y su esposo Marvito, y que finalmente el juez San Martín haya decidido inhibirse de este caso. ¿Hay alguna posibilidad de que haya sido una maniobra? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, yo creo que el hecho de que esto haya sido publicado por el portal Manifiesto, que tiene que ver con la tendencia, como ellos dicen, anticaviar, ¿no es cierto? Me parece que es una suerte de, no es un hallazgo, producto de un inicio de un proceso de investigación periodística, ¿no? En el que se va a determinar responsabilidades o menciones a Sirios y Trojanos para ponerla de alguna manera, yo creo que se ha ido buscando un elemento de información que pueda golpear justamente a la cabeza o al personaje que más representa a un sector del sistema judicial y de la sociedad, de alguna manera, creo yo, dentro de la propia Corte Suprema. De eso yo no tengo ninguna duda. No es que aquí se esté administrando la información por IDL Reporteros o por otros medios de comunicación que fueron los que iniciaron este proceso de publicación de estas informaciones, pero creo que en el caso de este portal yo no tengo ninguna duda que la información se ha manejado de esa manera. Ahora, respecto del pedido que inmediatamente después hace la defensa de Keiko Fujimori, mira, yo no creo que en estas circunstancias haya una simple casualidad, como acabo de escuchar a la abogada de la propia Keiko Fujimori. Me parece que eso tiene una relación, tiene un correlato, pero también creo que ha hecho bien San Martín en apartarse de esa discusión judicial de la casación en la que está comprometida Keiko y su esposo, ¿no? Si bien es cierto, entre los más formales y legales, se podría decir, no hay argumento legal para que San Martín se aparte, porque en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero me parece que es evidente que el efecto político del audio, que es un poco lo que se ha querido buscar, obviamente va a recaer en primerísimo lugar sobre el tipo de intervención y los casos que eventualmente San Martín pueda haber estado manejando hasta la fecha, de los cuales probablemente él considere que se tiene que apartar por las circunstancias políticas que están alrededor de las investigaciones penales como esta. Exactamente. Ahora, ya es notorio que no es solamente IDL Reporteros y Panorama quienes tienen los audios, ni tampoco Cuarto Poder que también estuvo difundiéndolo en algún momento, sino que a partir, por ejemplo, de lo que han dicho Barba Caballero, Rafael Rey, este audio o estos audios publicados también por el portal Manifiesto, ya es visible que estos audios están siendo de alguna manera rematados o derivados a quienes tengan la irresponsabilidad de sacarlos sin ningún tipo de filtración, ningún tipo de manejo periodístico. Estamos ya, y quiero reiterar el inicio de una pregunta anterior, estamos ya ante un momento político del manejo de los audios, doctor Rivera. Mira, yo creo que hemos centrado en ese terreno, ¿no? La cantidad de audios que se dice que superaría los 20.000, ¿no es cierto? El resultado de ese proceso de interceptación, digamos, difícilmente va a poder ser evaluado, contrastado y manejado en los términos que IDL Reporteros o Cuarto Poder, por ejemplo, han venido realizando, digamos, en términos de cumplir un elemental protocolo de verificación de la información, de comunicación con los mencionados o interesados, de corroboración con elementos de información que están alrededor de la época, del momento y de las circunstancias de la conversación telefónica, digamos. Por eso, el anuncio este del programa de Willax, que dirigen Rey y Barba, yo creo que era una suerte de estafa anunciada, ¿no? El pretender decir que con esto se determina el chantaje de IDL y ellos van a publicar los 23.000 audios y después de escucharlos o verlos haciendo este fenomenal ridículo de decir de que no van a publicar ninguno, me parece que ya es el punto de inflexión de que ya se ingresa a eso que tú mencionas, digamos, a un momento de un manejo político, ¿no es cierto? En el que cada uno comienza a tener su audio para pretender golpear a su contendor, que no es la lógica sin duda alguna con la que IDL Reporteros partió en su momento, porque lo que se transmite como elemento y tema central de información desde IDL Reporteros en un breve momento es la existencia de una mafia a nivel judicial que comprendía a tres instancias fundamentales, la Corte de Justicia del Callao, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. Ahí no hubo ningún personaje político de por medio, sino que en realidad eso ha ido apareciendo ya en los momentos posteriores, ¿no? Doctor Rivera, yo quería pasar a otro tema que también tiene, antes de terminar, que también tiene relación con este asunto de los NMA Audios, o del caso Lava Juez. Y ha sido estas declaraciones y estas imágenes que se han estado también publicando respecto a la intervención de la Contraloría en la sede del Consejo Nacional de la Magistratura, donde finalmente se han encontrado despachos, oficinas, libreros y gavetas completamente vacías. Y me río y sonrío por un tema ya casi de indignación, más que de sorpresa. ¿Era viable? ¿Era posible que esto ocurriera? ¿Qué riesgo corre la investigación que se pueda realizar en el Consejo Nacional de la Magistratura con la desaparición de estos documentos? Mira, en realidad, sería importante, si sería importante, poder verificar... ¿Doctor Rivera? Bien, hemos perdido la comunicación entonces con el doctor Carlos Rivera. Con él estábamos conversando a propósito de esta situación. Finalmente, estábamos hablando con él de esta situación que se estaba presentando en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde el Contralor o la Contraloría ingresó a realizar la auditoría respectiva a este poder, a este ente, y finalmente encontró gavetas y libreros vacíos. Las fotografías que circulan en redes sociales muestran oficinas desvalijadas, desvalijadas, sin documentos, sin papeles, sin equipos, sin nada. Esto es lo que han hecho los hermanitos del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a una pequeña tanda y retornamos para hablar sobre más temas, para seguir analizando la coyuntura de lo que viene pasando en nuestro país a través de mañanas informativas en UCI Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.